Bueno, muy buenas tardes, buenos días a los que estén todavía en la mañana. Ya yo estoy entrando en la tarde-noche aquí en Barcelona. Tal como me presentaron, mi vida la he dedicado básicamente a la enseñanza y a la gestión universitaria. Tengo prácticamente 40 años como docente universitario en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la mayor parte de ellos. Y sigo como profesor de la Pucamayma, lo único que ahora brindo mis clases en línea porque aceptamos, mi esposa y yo, venir a Barcelona para acompañar a otra universidad, la Universitas Albertiana, que fue fundada por el padre Alfredo Rubio de Castarlenas hace ya unos 30 años. Nosotros estábamos siempre vinculados a ellos y estamos durante dos años. Después regresaremos Dios mediante a Santo Domingo y estoy colaborando básicamente en algo que es muy afín a lo que me han planteado que haga aquí. Y nosotros estamos armando unos seminarios donde estamos trabajando varios temas. El tema de las identidades personales y sociales, el tema de la gobernanza, sobre todo los problemas de la democracia actualmente, el tema de la desigualdad, el tema de la ética y de los derechos humanos. Son seminarios entre profesionales que estamos desarrollando y el año que viene pensamos hacer un congreso a partir de toda la producción que se ha ido realizando para invitar a académicos de todas partes del mundo a discutir. Entonces, cuando me invitaron a participar en este taller me sentí muy honrado, efectivamente, porque para mí es muy relevante poder compartir lo que he ido aprendiendo, las experiencias que yo he tenido y lo que voy a hacer ahora va a ser básicamente con ustedes tener una serie de reflexiones sobre varios temas. Les voy a enumerar rápidamente los temas que van acordes con lo que me plantearon. El tema de fomentar la paz, el tema de la escucha activa, la empatía, que acabo de dar un seminario especial solamente sobre la empatía, el tema de las emociones que me han pedido, el tema de la canalización de las emociones, algo de pensamiento crítico tan necesario hoy en día. Me alegró entrar cuando finalizaba el otro colega y vi que estaba trabajando el problema de las injusticias en Panamá y los problemas que habían enfrentado. Y como somos profesores y somos católicos, un par de ideas sobre la sinodalidad y cómo la sinodalidad atraviesa todo esto que estamos hablando. Comencemos con el primer punto sobre fomentar la paz. Esa es una cuestión que la escuela y la iglesia están íntimamente ligados a tratar de construir un mundo cada vez más pacífico. Recuérdense que la paz no es la ausencia de guerra, como muchos suponen. La paz es una actividad. No es simplemente evitar que algo ocurra, sino hacer algo. Y por lo tanto, la paz implica involucrarnos en proyectos que permitan ir construyendo, en la mejor palabra que encuentro, ir construyendo hombres y mujeres, personas, que puedan servir a sus prójimos y tener una vida con sentido. Si algo genera violencia, si algo desata la furia, no solo de la guerra, sino de la violencia cotidiana, es que una gran parte de los seres humanos en todas las sociedades ni reciben esa formación. Y esa es una tarea muy propia de nosotros, los educadores, colaborar con eso, al igual que las familias, que los medios de comunicación, que las iglesias. Y al mismo tiempo, se sienten ser desechos, gente marginada de la actividad social. Y de ahí comienza todo el problema de los conflictos. Todos vivimos en sociedades, yo también soy latinoamericano, pero también en Europa está pasando lo mismo. Aquí en Barcelona, lo veo desde que llegué en enero, en España, en Alemania, en Francia, donde he estado varias veces, en Estados Unidos, uno nota eso. Hay unas grandes inequidades, hay altos grados de marginalidad de muchos sectores. De los jóvenes, por supuesto. Por ejemplo, ahora mismo aquí en España, los jóvenes tienen graves dificultades para conseguir trabajo, pero también en América Latina. Marginalización de los que vienen de fuera, de los migrantes pobres, de los que vienen buscando cómo trabajar para poder producir. De las personas que son de una etnia diferente, de las personas que tienen una religión diferente. Por ejemplo, los musulmanes han sido muy marginados en estas sociedades. De las mujeres, de tratar de ponerlas a un lado y no permitir que ejerzan plenamente sus derechos y una vida con significado. Entonces, construir la paz tiene esos y otros ejes más. Y vuelvo y digo, no es algo de que no haya guerra, es que hay que ir edificándola día a día, tratando de crear una sociedad más armoniosa. Y un elemento fundamental en todo esto es lo que llamamos la escucha activa, que es el nombre que me han puesto cuando me pidieron hablar. El tema de la escucha es fundamental. Estamos en una sociedad donde los medios de comunicación, las redes sociales, hablan mucho y hablan atropelladamente. Y nosotros mismos, muchas veces nos la pasamos hablando. Y hay poco tiempo para la escucha. Hay poco tiempo para poder entender lo que el otro dice. Y hay muy poco tiempo, lamentablemente, para guardar silencio. Yo creo de que nosotros como católicos, pero también como ciudadanos de nuestros países, tenemos que comenzar a promover el cultivo del silencio, del silencio, de aprender a estar callados, de serenarnos, de pensar las cosas, y al mismo tiempo de aprender a escuchar. Escuchar a nuestros alumnos, escuchar a nuestros colegas. Yo no creo que el que hable más duro y más fuerte es el que tiene la razón. Normalmente no la tiene. Por eso tiene que hablar duro y hablar fuerte. En toda América Latina y aquí, en Europa, hay cada día más líderes políticos y algunos líderes religiosos incluso, que presumen de tener un voz a rom y de tratar de tratar de gritarle al otro cosas para que le obedezcan o le hagan caso. Yo no creo que por ahí transite la verdad. Normalmente la verdad está en el silencio, está en la paz, está en las cosas tranquilas y aprender nosotros a meditar lo que estamos escuchando, nunca reaccionar de manera inmediata. Y enseñarle eso a nuestros alumnos, enseñarle eso a nuestros colegas. Entonces, una escucha activa es, en primer lugar, esa capacidad serena de poder entender lo que los otros dicen, pero al mismo tiempo, promover, en las respuestas que demos, en el diálogo que establezcamos, promover, profundizar reflexivamente sobre lo que se está dialogando. Eso tiene que ver incluso con el último punto de lo que planteé, que es la sinodalidad. Tenemos que aprender a escucharnos y tenemos que aprender a hablar. Y en ese diálogo, una de las muestras de la escucha activa es la comprensión de lo que el otro dice, pero al mismo tiempo, promover con el otro una profundización en el diálogo. Nosotros los filósofos presumimos mucho de que nuestro fundador, que fue Sócrates, eso es lo que yo aprendí en la escuela, me gusta decirlo a cada rato, la gran herramienta de Sócrates fue conversar y conversar serenamente, escuchar lo que el otro decía y preguntarle, para tratar de ver si entendía las cosas como él lo decía o si el otro no se había dado cuenta de que algunos de sus argumentos no eran consistentes y tenían contradicciones unas con otras. Entonces el tema de la escucha activa es fundamental. Y yo lo noto de una vez, me imagino que ustedes también lo notarán. Rápidamente uno se da cuenta cuando una persona lleva una vida de tiempos de silencio, de serenidad y de reflexión y los que viven atropelladamente, que continuamente están diciendo cosas, haciendo cosas, dando, insultando a otro, presionando a otro. ¿Tú notas esa diferencia? Normalmente las personas reflexivas, que guardan silencio, que leen, que meditan, que tratan de entender lo que está pasando, van a una velocidad más lenta. Eso no significa que se desea más lento. A lo mejor se desea más rápido, pero se va a una velocidad más lenta y firme y se le expresa al otro, al prójimo, se le expresa el amor que se le tiene precisamente escuchando. y me meto en el tema para mí central de esto que voy a decir hoy, porque es un tema que vengo trabajando y al ver que me lo estaban pidiendo, di gracias a Dios de que eso estuviera ahí, que es el tema de la empatía. Miren, el, uno de los elementos centrales de la naturaleza humana es la capacidad de ser empático. Los autores clásicos definen la empatía como esa capacidad de sentir lo que otro siente, de, por los gestos, por la manera de que el otro expresa las cosas, sentir lo que el otro siente. Recuérdense en el Nuevo Testamento cómo aparece llorar con los que lloran, reír con los que ríen, ser empático, cercano al otro, tocarnos por los sentimientos del otro, lo que el otro está sufriendo, no ser indiferente. Ahí está el famoso, la famosa parábola del buen samaritano de ver al otro herido y acercarse a ayudarlo. Jesús constantemente era empático. Si hay un rasgo que aparece en el Evangelio claramente es Jesús como una persona con empatía. Lo opuesto a la empatía, bueno, sobre la empatía se ha dicho entre los investigadores en psicología comenzaron diciendo que era algo instintivo. Otros han planteado que no, que es algo que se aprende. De hecho, en la neurociencia contemporánea se ha descubierto que ambas cosas son ciertas. Tienen una parte instintiva, pero al mismo tiempo tiene una parte que se aprende. Y por lo tanto, un niño, una persona puede nacer y tener como condición esa empatía y una educación equivocada írsela matando, írsela eliminando, írsela tragando, que no pueda expresar sentimiento y solidaridad con el sufrimiento del otro. Hay un libro que acabo de terminar de leer de Steve Taylor. Es este libro que está aquí. Se llama Desconectados. Las raíces de la crueldad humana y cómo la conexión puede sanar el mundo. Este es un libro que trata sobre la empatía. Lo recomiendo. Steve Taylor Desconectado. Lo opuesto a la empatía sería la sociopatía. Incluso Taylor en una entrevista llegó a decir un juicio muy fuerte. Él llegó a decir que la proporción de políticos sociópatas es mayor que la proporción de los sociópatas en la población en general. Es decir, hay más sociópatas que se meten a política que a otras actividades. Porque el problema de la política es que genera un apetito enorme por el poder, un narcisismo, una indiferencia al sufrimiento de los demás, un buscar el poder. El mismo Francisco lo ha dicho varias veces cuando habla del capitalismo salvaje. Y él dice no, es que no es posible. No podemos convertir el mundo en un lugar donde unos cuantos se lucran a partir del sufrimiento de los demás y donde no importa el sufrimiento de los demás. Y ese sufrimiento de los demás tiene nombres en todo el mundo. Tiene nombres como Haití, el sufrimiento que está viviendo el pueblo haitiano, el sufrimiento que vivió el pueblo de Israel en octubre, pero también el sufrimiento, el genocidio que está viviendo el pueblo palestino, el pueblo ucraniano, los rusos que son mandados a pelear a Ucrania, el sufrimiento en Yemen, es decir, tiene nombre, el sufrimiento de la gente en las periferias de nuestras ciudades en todo el mundo. Entonces, los sociópatas son personas que son indiferentes al sufrimiento, que lo único que les interesa es ganar poder y que se les reconozca. Tiene un ego superlativo. y Steve Taylor plantea la necesidad que hay para poder lograr superar esa sociopatía y entrar en una onda de empatía, poder aprender a conectarnos con los demás, a sentir lo que los otros sienten, a ser sensible al sufrimiento de los demás, pero también ser sensible a la alegría por los logros de los otros, los pequeños y los grandes, siempre y cuando sean logros para beneficios de las personas y de la comunidad donde están vinculados. Entonces, yo pienso que si algo ustedes como docentes pueden dedicarle tiempo es al cultivo de la empatía. Hay muchos manuales, yo no soy experto, no soy, de esto que anda pregonando técnicas para hacer esto o lo otro, pero que procuren eso, la empatía con sus alumnos, la empatía con los colegas, con las familias de los alumnos, con los vecinos, con su núcleo familiar. Y la empatía está ligada al otro punto que yo también dije que iba, que me han pedido que toque, es el tema de la canalización de las emociones. Recuérdense que los seres humanos no somos solamente razón, la razón es importante en nosotros, somos también emociones, las cosas las percibimos y trabajamos con ellas desde ángulos emocionales. Sabemos muy bien que una persona aprende mejor un tema, un tópico, una materia, si siente alegría por aprenderlo, curiosidad, le provoca bienestar el poderlo aprender y al mismo tiempo es más resistente aprender algo cuando le resulta doloroso o le resulta chocante o el profesor le provoca sentimientos malos de que es un mal estudiante de que no tiene capacidad. Entonces las emociones están ligadas al intelecto. De por sí los seres humanos y estoy diciéndole algo que ustedes deben haber visto en otros autores y otros conferencistas, tenemos básicamente tres rasgos fundamentales. La lucidez que es la capacidad de pensar, de razonar, la libertad, la capacidad de toma de decisiones, si no fuéramos libres no seríamos responsables, no habría una ética, y el amor, la empatía es un componente del amor, la capacidad de amar a los demás, la capacidad de construir una vida que tenga sentido en función del amor, lucidez, libertad y amor. Y lo curioso es que las tres están vinculadas. Tú no puedes amar si no eres libre y el amor demanda que tú lúcidamente sepas lo que estás haciendo porque no es un asunto emocional solamente, implica tu capacidad de entender la relación en que te estás involucrado. No puedes ser libre si no eres capaz de pensar lo que te corresponde hacer y eso que te corresponde hacer lo hagas desde el amor. Y una lucidez, un intelecto que no esté guiado por la libertad y el amor termina construyendo un infierno en la tierra y lo hemos visto tantas veces, gente inteligente construyendo sociedades, maquinarias, sistemas que lo que hacen es matar, explotar y hacer daño a los demás. Esos tres elementos tienen que estar muy bien todos. Todo esto tiene relación también con lo que llamamos el pensamiento crítico del cual adolecemos hoy en día fatalmente. Los medios de comunicación, las redes sociales nos brindan un horizonte, un mapa de la realidad que no es cierto. Nos engañan, nos manipulan, tú lo notas a cada rato, prédicas de odio en las redes sociales, noticias que son falsas, ocultan información, se manipula la gente y la gente cree que está tomando decisión cuando están siendo manipulados. Entonces, ejercer el pensamiento crítico, capaz de informarnos correctamente, pero pensar los problemas que se están enfrentando es una tarea de primer orden. Lo era antes, cuando yo era joven yo recuerdo que se hablaba mucho del pensamiento crítico. Recuerden, por ejemplo, los obispos latinoamericanos en la segunda conferencia episcopal en la de Medellín, cómo hicieron una reflexión sobre la realidad latinoamericana, la realidad de las mujeres, los indios, los afroamericanos, los pobres, la opción preferencial por los pobres y tantos mártires, laicos, sacerdotes, religiosos, obispos que dieron su vida. Pienso en Monseñor Romero como un símbolo de todos esos que murieron tratando de conseguir un mundo más justo. Y eso fue fruto de una reflexión crítica a la luz del Evangelio. Desde el Evangelio a aprender a ver la realidad, entenderla y trabajar por una realidad más justa donde la gente pueda vivir como seres humanos, donde no sea intolerable el existir debido a la enfermedad, a la miseria, al sufrimiento, donde podamos vivir y tener alegría por vivir. Entonces, el pensamiento crítico en la vertiente que usted quiera pensarlo porque ahí sí que hay diferentes visiones, enfoques, pero pensar las cosas y entenderlas es algo de primer orden y es muy necesario. Sin pensamiento crítico no se tiene una empatía efectiva porque entonces lo que te deja llevar solamente de emociones y no eres capaz de actuar correctamente. La empatía requiere inteligencia. Vuelvo al ejemplo del buen samaritano. No solamente lo recogió y lo sanó, sino que lo llevó a un sitio donde lo pudieran atender y fue capaz de decir, mira, si tiene un gasto en lo que se recupera, yo lo pago cuando vuelva. Requiere una inteligencia. Entonces, el pensamiento crítico nos ayuda a dar una visión de cómo ir construyendo sociedades más justas, dónde ir disminuyendo el hambre, la miseria, la marginación, la explotación de nuestras niñas, niños, mujeres y hacer una sociedad más justa. Y por último, quisiera como combinar todos esos elementos con una experiencia que estamos viviendo como iglesia y que yo le estoy prestando mucha atención, como debemos de prestarle la atención todos, que es la sinodalidad. De la sinodalidad se han dicho muchas cosas y yo entiendo de que mucha gente está medio confundida de hacia dónde va. El primer asunto que debemos tener claro con la sinodalidad es que venimos de una experiencia eclesial donde lamentablemente muchas veces el autoritarismo sustituyó lo que debió haber sido una fe fresca y alegre. Ha habido unos moralismos extremos, a tal extremo de que prácticamente para ser católico cristiano había que tener la cara amargada todo el día. Yo recuerdo en mi pueblo natal de que las viejas que iban a misa, algunas de ellas, parecía como que no iban a misa sino a tomarse un aceite de ricino o algo así porque era esa expresión tan negativa que, por supuesto, un joven, alguien alegre no va a tener deseo de ir a un sitio donde está todo el mundo tan triste. Francisco ha enfatizado mucho el tema del clericalismo. Hemos convertido y los laicos tenemos responsabilidad en eso. Hemos convertido muchos de los curas que nos sirven en pequeños jefecitos y no entender de que lo que nos hace a todos a los ojos de Dios y de la iglesia hermanos es que somos bautizados y eso es como una especie de identidad de todo el mundo junto. No nos pongamos a creer que hay cristianos de primera, de segunda, de mayor o menor rango. Esto no es el ejército donde hay generales. No, no. Aquí todos somos hermanos. Eso no quita que los ministerios ordenados sean un regalo para nosotros como comunidad. Los diferentes carismas, los diferentes servicios. Entonces, lo que Francisco nos está convocando y debemos de prestarle mucha atención a eso y vivirlo es a comenzar a experimentar la vida de comunidad de hermanos donde dialogamos todos, donde el Espíritu Santo se hace presente entre nosotros. Recuerden aquellos donde dos o tres estén ahí, ahí va a estar mi padre. Aprender a vivir esa experiencia de comunidad, a no estar presumiendo, no darle tanto rango a algunos que consideran que prácticamente son enviados del cielo y los demás somos terrenales. A ser menos ostentosos, a hacer nuestras celebraciones, en nuestras formas de expresar la fe, a ser, y aquí todos los temas que he tocado caen, a ser constructores de paz. Recuerden que eso está en el Evangelio de que serán considerados hijos de Dios aquellos que construyen la paz. Aprender a escuchar sobre todo al que sufre, a ser empático con los demás, a no tener miedo a que las emociones broten cuando hay grandes injusticias, a pensar claramente lo que tenemos que hacer. Yo creo que la sinodalidad tiene esa dimensión. Tiene una, tiene un norte, pero no tiene un mapa y no está supuesto a que haya un mapa porque no es un plan como acostumbramos en las escuelas y en las universidades. Paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. No tiene eso porque si no le estaríamos diciendo al Espíritu Santo quítate de al lado que nosotros te vamos a decir lo que hay que hacer y abrirnos, abrirnos a la experiencia, abrirnos buscando la comunión. Ahí no hay pérdida. Si buscamos la comunión, el diálogo, el amor, el cuidarnos unos a otros, individualmente no va a haber pérdida. Yo creo que Dios nos ha regalado un pastor excelente para estos momentos tan convulsos que nos ha colocado en ese camino. Fíjense bien que la sinodalidad va en camino opuesto a lo que hoy en día en el mundo se está viendo de guerras, conflictos, divisiones, los buenos, los malos. La sinodalidad nos convoca a que somos hermanos, a que tenemos que acercarnos, a que no hay unos más grandes y otros más pequeños, no hay unos mandamás y otros que obedecen. Que todos somos hermanos, formamos una comunidad. Yo pienso que para nosotros como profesores o católicos, estos puntos es mi reflexión, son muy relevantes. Yo no sé si he cubierto todo el tiempo, me he quedado corto, pero estoy abierto a dialogar con ustedes, a escuchar sus reflexiones, no sé cómo lo manejan, si hay un moderador, el moderador se encarga, no sé cómo funciona, pero me gustaría mucho escuchar sus puntos de vista y estoy aquí, por supuesto, a sus órdenes. ¿Pasa algo? Sí, estoy aquí. Sí, tenés el micrófono apagado, muchas gracias. Vamos a abrirlo aquí, si quieran eso, ir levantando la palabra y tomando, pueden levantar su mano para realizar la palabra.